qué pasa gente zola armona como estamos estamos bien muy bien aquí estamos un día más aquí con mi café que lo tengo aquí preparado para darme energías y vamos a continuar con este maravilloso juegacho no lo habíamos dejado así estamos a punto de entrar en la habitación de nathana aquí aquí el signo es nathan o anybody shows up bat max bat max de una forma porque kate no nos ha enviado no nos ha habido un lagazo ahí vale aún no tenemos nada nadie nos ha enviado nada un verdad vale que te ha dicho que me lo conseguiría o timing supermax por si no lo por si todavía necesitas el número del cuarto de nathan es el 111 es increíble gracias me encanta que saques la rebelde que llevo dentro eres una rebelde créeme siempre y por si tengo mucho cuidado me lo prometes claro que van a tener informada así que lo harás muy bien vale maravilloso yo es que no entiendo exactamente por qué desperdiciar tanto papel vale un porrón y una truquete no body here and anything about boi mmm finis a tenis es fantástico vale joder madre mía la basta no no se puede no se puede o anything with cruz joeis a la que viene hasta aquí necesito el s centre es de esa tontería o sea que lo de decir es que os metéis en líos ilegales contra el blackwell por la noche por la noche sé que fue lo que pasó así que no te molesta sin defenderse o dar explicaciones esperaba que le hicieras volver al buen camino pero parece que se vuelve que se vuelve a torcer podría ser una buena influencia para ella a menos que las dos que es jugar a ser malas pero ahora no puedo seguir culpando a david lo siento y hoy es hasta el momento en dios pero estoy intentando ser una buena influencia para el club no sé más se me olvida que aún sois adultas adolescentes bueno no voy a culpar a joeis es una madre preocupada por su hija no hay más me pregunto si tiene sentido retroceder el tiempo me pregunto si tiene sentido retroceder el tiempo para que la puerta no esté rota ah pues bastante bastante vale no hay caballo tenemos que hablar muy bien hostia hostia no me acordaba de esto tío hostia de hecho no sé si alguna vez lo vi eso creo que estaba tan centrado en conseguir el oro la verdad es que la verdad es que es un buen fotografo tiene ojo pero pues podría ser de David no creo yo tengo una foto de marinerito de cuando era pequeño es verdad yo cuando era pequeño era muy guapo muy bien hombre, el padre es... pues si el hijo es cabrón te puedes imaginar como es el padre vale, es que muchas drogas se hacen con con medicinas para adelgazar oh, marcas de arañazos ahora vamos a eso a tope pues bastante bastante, sí bastante irónico que alguien como él tenga algo así muy bien vale, ya está vámonos y no está no está rota podríamos ir por aquí perfectamente muy bien vámonos muy bien ah ah ¿qué estás haciendo en mi habitación? ah ¿qué estás haciendo en mi habitación? tú eres una cabrón que sea cabrón ¡estable ahí, Nathan! ¡hámonos! ¡Más! ¡Papá! ¡Más! ¡Más! ¡Papá! 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 ¡Hostia! Es que de verdad, tío ¡Papá! ¡Papá! Hay que detener a Warren somos mejores que esto ¡Papá! ¡Papá! ¡Vámonos! Pero coged del arma, por favor ¡Oh! ¡Papá! ¿Por qué estás mirando a mí así, eh? ¡Tú! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El perro rabioso, eh! Vámonos. Muy bien. ¡Pobrecito! Pero no es lo suyo. Entonces, quizás mejor... Um... Warren, me y Max tenemos que hacer esto en nuestra propia. No oficina. Es genial. Lo que sea que puedo hacer para ayudarte. Lo que puedes hacer es encontrar cualquier cosa que puedas sobre el padre de Nathan. Estoy en él. Entre la nube y el eclipse... Estoy asumiendo que el apocalipsis esté alrededor de la esquina. Y... ¡Gracias! Seriosamente. Te llamaré más tarde. Estás mejor. Me siento muy alfa ahora. Sí. Estás. Este momento está muy bien porque, claro, él no se siente bien. Mano, ese hombre está tan malo conmigo. Lo sé. Realmente le dio un golpe serio a Nathan. Fue un poco asombroso verlo hacer eso. Ahora, vamos a hacer un date con Frank. ¿Era incluso te responde? Frank siempre responde cuando quiere dinero. Vale. Vamos a tomar... Aquí es otro momento donde tienes que tomar las decisiones correctas si eres una buena persona. Si quieres seguir el camino de las buenas personas. Y la conducta de Warren está en la... El estado emocional de Warren después de pelearse con Nathan está muy bien hecho. Me odio ver a esos pobres whales así. Me también. Yo solo pienso de sus familias en el océano, buscando a ellos. Bueno, ese a***** va a ayudarnos a encontrar a Rachel. ¿O qué? ¿Vas a actualmente asombrarlo? Chloe... No te cuide en mi rechazo. Seriamente. Obviamente no te cuide en ti. Por eso tengo una arma. Y me podría incluso salvar a ti algún día. Aún tiempo. Estoy muy bien te golpeando. No hay manera que podíamos haber sabido que esto sería lo que nos ocurriría cuando nacimos. Estoy esperando a un día cuando podamos ir a una viajar a Portland. Sí. Sí. Tú, yo... Y Rachel. Sí. Sí. Entonces vamos a jugar con esto, ¿vale? Puedes pagar a Frank el dinero, y luego podemos obtener ese código para el libro de él. Eso es todo. Fíjate. No dejanos. Vamos a ir. Vale. Vale. Aquí hay... Aquí hay un par de fotos, creo. Y las voy a intentar hacer. Aquí hay un par de fotos. Los voy a intentar hacer... No. No. No quiero ir allí. Vale. Pero no sé cuándo las puedo hacer. Sé que hay unas... Sé que puedes hacer fotos de huellas en la arena. Vale. Frank no necesita windows tinted when they're this dirty. This is where my nightmare started. Lo falo. ¿Cómo puede esto no dejo en un gran 돌아go? No hay preocupación, signo. No park-in-on-the-beech. M Sequenciada Snow头. vale y las huellas en la arena no sé si no sé si se pueden hacer vale 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 hay careta es que ves están esas huellas pero no sé si son en la arena en realidad ya veremos ya veremos es que es un poco guarro así que es podría recoger todo esto cabrón lo cual no me parece mal se limpiase un poco de vez en cuando pero bueno vale pues vamos a ver la comida de pompadú y nos ponemos al tema vale vamos 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 a intentar hacer esto bien maldita sea dale el dinero oi No. Jesus, ok, ok. Pero no estoy en tuya. Frank, no estamos aquí para ir en tuya. No, no te pareces como el tipo. No como Chloe aquí. ¿Qué quieres de los chicos de los chicos? Solo los nombres de algunos de tus clientes. Oh, ¿eso es todo? Oh, ¿por qué no te lo dijiste? Homie, ¿por qué te doy las claves a mi RV mientras estoy en él? Ya lo has hecho. A ver, voy a disculparme. Voy a ser una buena persona. Y no dispare. Y no dispare. Exacto. Aunque no te pareces como puedes matar un bug. No intento. Y nunca hubiera sacado el tráguero. Yo estaba... Mano, ella estaba asombrada, ¿vale? ¿Verdad? Tú tiraste tu bleda en mí. Nosotros estábamos asombrados. Ahora estamos todos cool. Por favor. Ok. Estamos cool por ahora. Pero mi perro no. Y si pruebas cualquier mierda, él va a golpear tu cabeza. Él lo ha hecho antes. Solo estamos aquí para hablar. No me preocuparía con tu perro. Oh, mierda. No tendrías tiempo. ¿Te gusta perros? Sí. Le di un hueso al perro. Chloe y yo nos damos a tu hueso un hueso cuando... ¿Entonces tú eres la persona que lo dejó? ¿Te has rompido aquí y dejaste a mi hueso? ¿Qué diablos? Espera. Eso no es lo que... Seriosamente, Frank, no te salgas todo. Solo estamos aquí para encontrar a Rachel. ¿Rachel? ¿Es por eso que eres realmente aquí? Estamos muy cerca de encontrarla ahora, Frank. Necesitamos toda la ayuda que podemos obtener ahora. Especialmente de ti. Tú y Chloe no saben a Rachel como yo. Y yo no la podía incluso ayudarla. Estás muy cerca de tu cabeza. ¿Por qué no vas a jugar en tu clubhouse? Esto es un... Hostia, esto es... Esto es complicado. Esto puede salir mal, eh. Esto es un... Esto es un... Esto es un... Es un... Esto 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 es un... No joder, Chloe, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Max? Frank es realmente muerto. Lo sé, pero no podemos parar ahora. Tenemos que encontrar ese código. Primero, antes de que los policías lleguen. Berti, vamos de aquí. Lo siento, Frank. Lo siento. Lo siento. Qué cagada, joder. No sabía que se podía retroceder. No lo sabía. Uf, menos mal, tío. Uf, menos mal. Vale, vale. Vamos a intentar hacerlo bien. Qué cagada, tío. Escucha, Chloe. Puedo decirte por un hecho que esto no va a pasar bien. Max, debería haber sabido que seas linda y reivind. Así que, dime exactamente lo que necesito hacer aquí. Deshacer arma. No. Deshacer arma. No, Max. Pero necesitas salir de esa arma. No, Max. No me gusta nada. Pero te confío. Y, chica. Si necesito esa arma, deberías reivindar rápido. Vale, vamos a omitir toda la conversación. Darle el dinero. Nada de peleas. Gracias por escucharme, Frank. Mira, solo queremos hablar, y no es incluso sobre ti. No estamos aquí para empezar una pelea. No, esa mierda estaría muy rápido. No te jodas conmigo, y no te voy a volver el favor. Entonces, ¿qué quieres? Solo los nombres de algunos de tus clientes. ¿Qué es eso? Vamos a seguir desde aquí. ¿Cómo te daré las llaves a mi RV mientras estoy en él? Eh... ¿Ya lo has hecho? No lo pillas. No lo entiendes, hombre. Esto es por una buena causa. No, hombre. No entiendo. Especialmente de un viejo como tú. Sabes, me odio el modo que hablas conmigo. Como tú. Como tú sabes más que yo. No. No, no, no. Yo... Oh, Dios. Me odio a ti, Blackwell. S*****. Te esperas todo por gratis. No te encuentras nada de mí. Yo trabajo por una vida. ¿Entendes? Sí, Frank. Sin ti, Blackwell. Sin ti, Blackwell. Sin ti, Blackwell. Sin ti. 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 Rescate de perros Es que cuando he comentado lo de la pulsera No pensaba que iba a ser en un tono acusativo Pensaba que iba a ser No sé, algo que iba a evocar Un poco el recuerdo de Rachel Hablando de la pulsera, de los buenos momentos O algo así No quería Insinuar que estaba Escondiendo algo Pero claro, la foto de Rachel y la carta de Rachel Es básicamente Básicamente admitir que hemos estado En su caravana Pero bueno Ah, perfecto Oof Por favor Me alegra Me alegra de que esto haya salido así Finalmente Porque menuda cagada al principio Madre mía, menudo desastre Qué desastre Vale, finalmente está recuperado el arma otra vez Joder, no se puede estar quietecita En serio Lo veo en serio No puedo tirar el arma al carajo ya Estoy intentando buscar las Las huellas, ¿sabes? Pero no parece que haya huellas Ya veremos a ver dónde En fin, ya veremos Vamos Madre mía, qué cagada Me había acojonado, eh Pensé que era uno de esos momentos Que no se podía rebobinar Wow Qué guay Que se pueda rebobinar Porque la había cagado Pero infinito Chloe ¿Estás bien? Estoy feliz que las cosas se han funcionado bien con Frank Es agradable tener un enemigo menos en Arcadia Bay Amén Muy bien Mejor enfocarse en esta pared Y empezar a traer estas huellas Nosotros juntos Vale, tenemos un mensaje de Frank Nada más Solo quería ver cómo va la búsqueda Gracias Frank Nosotros estamos acercando Nosotros espero Manténme informado Pasados luego Si tenéis ganas de fiesta Buena suerte Básicamente Ha sido una invitación A A porro A porro gratuito Hey Max Vete a ver si puedes poner Todos esos Rubik Clues Solo Hala si necesitas Info En cuanto me voy online Para asegurar No hemos perdido nada Perfecto Vale Pistas de Frank Investigar Reúna información sobre las pistas Correctas Vale Libro de cuentas Seleccionar Muy bien Y Frank No sabría yo qué decirte No sabría yo qué decirte Vale Necesitamos Necesitamos La lista de clientes Vale Necesitamos la lista de clientes Frank Y estas son las pistas De David Y las pistas De Nathan No sé si puedo investigar Las de Frank Primero Vale Aquí había que Había Era un poco A ver Vale 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 Habíamos dicho Vale Que Nathan Era Rod Rod Bailer Vale Muy bien Veamos A desenmarcar No queremos mirar Vale Y esto era A las No, 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 no Tiene que ser Tiene que ser Vale Pero aquí dice Aquí dice Quien es Pasto alemán Playa Volta Vale Aquí no está Aquí está Vale Aquí está Aquí está Nathan Vale A ver Oxel Aquí hay Aquí hay Varias veces Incluso hay uno El día 7 A las A las 11 Menos 10 Vale Vale Este Lo vamos a seleccionar También Y Vale Necesitamos El día 7 Es el día de la fiesta Vale De hecho Aquí Este también Son del día 7 No Estos son del día 4 Vale Vale Este no es ¿Por qué he seleccionado Este? Lo he seleccionado Sin querer Vale Esta Aquí está Aquí no está Nathan Vale 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 Aquí sí que está Nathan Seleccionado Aquí está Nathan ¿Verdad? Sí Y este es el día Que más estaba Y aquí Volví a estar Nathan También Vale Lo tenemos Muy bien Vale Perfecto Ya tenemos las pistas Ya tenemos cuadriculadas Las pistas De Frank Ahora vamos A las de Nathan Primero Bueno Las de David Las de David Son Vale Vale Esto Tiene que ver Vale Sobre todo Esto tiene que ver Con Con las matículas Vale Y con las Las Exactamente Con las localizaciones GPS Seleccionar Seleccionar Porque esta Es el coche De Nathan Y esto Creo que también Es ¿Algo aquí Falla? ¿Qué es esto? Ah no Espera Un segundo Claro Fotos de Nathan Vale Lo tenemos Perfecto Sobre Nathan Y vamos 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 a avanzar En este punto También Vale Tengo que analizar Los mensajes ¿Qué podría ayudarme Unlockar este teléfono? Vale Vamos a El Esto no Esto tampoco Vale Son cuatro documentos Entonces Seleccionar 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 Vale 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 Aquí Hay dos formas Uh Nathan Los coños No saben pegar Joder Eres un poeta Eres un poeta Madre mía Chaval Max Sé que podemos Poner Todos estos Piedos Todos juntos Roger Lo Voy a estudiar La board Y Tentar Con Estar 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 Siendo Bastante Useless Amiga Mía A ver Hay que Hay que juntar Tres Tres Vale Tres Fotos Y una es la de las coordenadas Para saber Exactamente Que coche es Este no es Vale No A ver Mirar Vemos Creo que no T W L G H T Z Exactamente Este es el que necesitamos Si os fijáis Tiene las Las luces Vale Las luces Jodidas Y la matrícula empieza con SX FT Vale Y vamos a ver Vale No Este no es A tope Aquí estamos Vale Vamos a conectar Estos números Y ver Si Lleguen A una adresa Vale Vale Capitán Aquí estamos Rachel Vale Ah pues hay Pues hay direcciones Hay localizaciones Perfecto Perfecto Y ahora falta La parte un poco más tediosa Que es Averiguar el Pin Averiguar el pin De este señor Vale Perfecto Aquí hay muchos Números Vale Podría ser cualquiera De estos Pero Vale Siempre tenemos Siempre tenemos La opción Del Del PUC Vale Y usar el PUC Es 8789 7808 Pero la verdad Es que Usar el Vale Pero Claro Podría ser ¿Cuál podría ser De estos? Podría ser Por ejemplo El 3988 Parece que es el que está escrito Con boli Diferente El rojo es demasiado obvio Que no es Y el que está El que está señalizado Tampoco 3988 Vamos a intentarlo A ver Enter the pin Muy bien Muy bien 3988 Vale Vale Podemos Retrocer el tiempo Vale Entonces 542 No creo 0542 Sería 058 A ver 542 Ops Bad code 2 4 5 Ah no 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 te preocupes No te preocupes Que siempre está la opción del PUC Pero es que No sé 9535 No creo que sea 4436 Hay algún patrón Que se me esté escapando 5 4 3 2 5 4 3 2 Ops Bad code Sí Sabía que no sería tan fácil Vale Enter the PUC Muy bien Vale El PUC Vamos Vamos a mirar El PUC Porque Vale Es 8789 7808 Me lo voy a apuntar Porque Porque soy un desastre Con la memoria De De Es De PUC Vale 8 7 8 9 7 8 0 8 Muy bien Vale 8 8 7 8 9 7 8 0 8 Lo tenemos Lo tenemos Dame un segundito Que apague Que apague Que cierre el boli Que si no se seca Bien Vale Perfecto Aquí tenemos las horas Esto es el día Esto es el día Entonces No es el día 7 Es el día 4 A las A las 10 Y media Y 10 y 34 Vale 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 Pues si La verdad es que si La verdad es que un poco si Ahora no me lleves al trabajo Ya te lo he dicho Y no me vengas con que estas Colocado Esto es un negocio Y no un pasatiempo Vale Tenemos Lo tenemos todo Lo tenemos todo Vamos a investigar el cuadro general Vale Vale Mirar Tiene que ser Mirar 9.30 No 10 No Esto Pone ahora Vale 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 No No me quería ir Vale Día 4 Aquí hay varias pistas Vale Esto es El día 7 Día 7 no me vale Mirar Día 7 no me vale Mirar Día 4 me vale Pero la hora es importante Día 4 este no Porque es demasiado pronto Mirar Vale no Un segundo Perdón Vale no A bulla Perfecto Mirar Muy bien Este es el día 4 A las 11 A las 11 Lo tenemos Y Aquí estamos Chó Chloe This is definitely the place Let me dig up some more clothes here Nope Nothing Max There's nothing here Just a shitty old barn Let's keep searching and find out who owns this haunted barn Uh huh I'm on this Hold on Somebody named Harry Aaron Prescott I'm shocked Should we call the police? Fuck that You know the police here like Nathan's private security right? That's so messed up As you've noticed this whole town is messed up We can't trust anybody Except each other So we have to go out to that farmhouse by ourselves I was afraid you'd say that We could call Warren since he kicked Nathan's ass It's just the two of us nobody else And I'm not scared at all You have the power I feel like we're this close to finding Rachel We have to find her Max We will But remember My power isn't infinite We still have to be careful Do you hear Chloe? Yes sir Muy bien Perfecto Pues ha sido una Investigación exitosa Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando el juego Me agarras esta capítulo hasta guay Salvo la cagada de Frank Madre mía que horror Menos mal Que he podido retroceder Porque me había dejado un mal sabor de boca ese momento Con Pompidou ahí tiroteado en el suelo Y Frank también ha sido horrible He sentido como una basura en serio Menos mal que me ha dejado retroceder Y me ha dejado hacer las cosas Las cosas bien Puta arma de los cojones Maldita arma del demonio En fin Lo dicho Espero que os esté gustando Y si os está gustando Y queréis ver más Pues mañana a la misma hora Mismo juego Así que muchas gracias Por haber venido conmigo un día más Y que la fuerza os acompañe Por haber disfrutado Y que la fuerza os acompañe Y que la fuerza os acompañe A miänge Legenda a la zatric舐